9 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y nos vamos a meter en el puerto porque por estos días se reavivó la disputa allí en el puerto de Montevideo entre las empresas Catón Nací y Montecón. La primera, como saben, a través de TCP y en asociación con la Administración Nacional de Puertos tiene la concesión de una terminal especializada y firmó un acuerdo con el gobierno que causó polémica en el año 2021 al obtener la prioridad para el despacho de contenedores. Montecón denunció días atrás que un buque de la naviera internacional MSC no pudo ingresar al puerto de Montevideo porque la terminal especializada estaba congestionada y no la autorizaron a descargar en los muelles públicos que es donde opera la compañía para entender lo ocurrido y hablar sobre distintos asuntos que generan y vienen generando polémicas desde hace tiempo en el funcionamiento del puerto es que recibimos al gerente general de Montecón, Martín González. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por el interés. Muchas gracias por estar aquí. Capaz que empecemos como con un paneo general de cuál es la situación de Montecón en el día de hoy en el puerto de Montevideo pensando en el cambio que se dio con el nuevo acuerdo con Catorna Cí. Montecón funcionaba con más o menos el 50% del movimiento de contenedores en relación a lo que tenía TCP, Catorna Cí más la Administración Nacional de Puertos y en su funcionamiento era cerca del 90, si no me equivoco, de movimiento de contenedores dentro de su propia operativa. ¿Esos datos son correctos? Es correcto. ¿Y ahora cómo están? Bueno, después de la firma de los decretos del gobierno, nosotros hoy estamos manejando el 20% del mercado. O sea, pasaron del 50% o en el entorno del 50%, un poquito más del 50%, del 20%. Exactamente. Los decretos por los cuales, para explicar y voy a tratar de ser lo más coloquial posible porque estos son temas generalmente complejos. Una vez que se firman los decretos y que entran en vigencia en noviembre de 2021, estos decretos lo que establecen básicamente es que todo buque portacontenedor debe tener como prioridad la terminal de Cuenca del Plata, debe ser atendido ahí. Lo primero que sucede es que a Montecón se le quita un servicio, el servicio GC1, que es un servicio en torno a unos 60.000, 70.000 movimientos al año. Eso fue en noviembre del 2021 y en abril se nos quita otro servicio, ya mayor, en torno a unos 100.000 movimientos, por lo cual Montecón en un periodo de 5 meses pierde en torno al 60% de su actividad. Entonces estamos hablando de empresas que habitualmente llegaban y trabajaban con Montecón, ahora a través de esas decisiones se empezó a trasladar a la terminal especializada. Exacto, de manera obligada, como coloquialmente decimos a dedo, Montecón empieza a perder clientes como consecuencia de este decreto y baja de una manera dramática su volumen, sin previo aviso, sin negociación previa. Acá me gusta siempre hacer un paralelismo, cualquier persona que tenga una empresa y que de buenas a primeras se entera que el gobierno firma un decreto determinado, esa persona vende aire acondicionado, tiene un competidor a 4 o 5 cuadras, y resulta que el decreto establece que a partir de ahora el competidor es el único que puede recibir los clientes. Ahí es parte de la discusión de fondo que tiene el asunto, porque no es que sean dos empresas que estaban compitiendo en igualdad de condiciones, lo que sostiene por lo menos Catón Nazi es que ellos tenían la terminal especializada, tenían una serie de inversiones y un tipo de acuerdo con la Administración Nacional de Puertos que no es el mismo funcionamiento que se da en los muelles públicos con Montecón. Son formatos distintos, pero aplicados a la libre competencia, que eso es lo que justamente Montecón reclama, el restablecimiento de la libre competencia en el puerto de Montevideo, que es lo que deben regir los servicios portuarios. Montecón es un operador multipropósito que opera en los muelles públicos, es un esquema muy distinto a una concesión especializada en contenedores. Pero hasta la firma de los decretos operaba la libre competencia y entendemos que ese es el esquema. Nosotros no tenemos ningún espíritu de hacer esto de alguna manera mediático, como se sabe mi presencia acá hoy. Siempre hemos tratado de ser propositivos, siempre vamos a tener la mano tendida con las autoridades y es un aspecto que hemos evitado siempre, y por lo menos del lado nuestro, nunca hemos politizado el asunto. Nos parece que en la medida que esto se politiza, se complejiza mucho más y pierde mucho más el análisis rico del asunto, del tema portuario, etc. Y es un aspecto que me parece que es importante dejar en claro, porque Montecón no tiene ningún problema en particular ni ninguna animosidad en contra del gobierno. Lo que está planteando Montecón es que lo dejen competir, es que le vuelvan a permitir la capacidad de generar y tener sus propios clientes, como lo hizo a lo largo de sus 22 años de existencia. Con un nivel de excelencia, con un nivel de operación destacado, Montecón ha sido un contribuyente en el puerto de Montevideo tremendamente importante, por la forma, cuando se crea el Montevideo, hace 22 años el puerto de Montevideo no era lo que es hoy. Montecón ha contribuido desde el punto de vista de dar trabajo, de generar mayor cantidad de clientes, de operar, al ser un operador multipropósito, de viabilizar distintos tipos de cargas, más allá de que el 90% eran los contenedores, porque en definitiva es lo que viene al puerto de Montevideo de manera regular, es la carga que viene de manera regular. En este episodio concreto que yo mencionaba al arranque, lo que ustedes estaban de alguna manera denunciando es que había cierta congestión en la terminal especializada o en el puerto y que por eso la terminal especializada no estaba pudiendo recibir contenedores y que tampoco se los estaban dejando recibir a Montecón. ¿Podemos explicar bien cómo fue? Sí, claro. Con cierta asiduidad se da congestión en la terminal especializada, porque este decreto se aplica en un momento donde la terminal no tiene la capacidad para cumplir con lo que el decreto exige. No están las obras prontas y por lo tanto se ha transferido de manera obligada servicios que en la medida que empiezan a venir los barcos generan congestionamiento. Frente a esa situación, un buque determinado le es informado que se lo va a atender seis días después del atraque y en función de eso nos pregunta si podemos recibirlo, si podemos operarlo. Nosotros le respondemos de manera afirmativa, incluso le damos un estimado de tiempo de operación, pero no somos nosotros quienes asignan los muelles ni administran los muelles públicos, es la autoridad portuaria. Una vez que el cliente sabía que Montecón tenía capacidad de recibirlo, consulta a la autoridad portuaria y el resultado termina siendo de que define no venir como consecuencia de los tiempos que tenía que esperar, según lo informado, en los muelles públicos. Pero según explicó el capitán del puerto, fue en realidad lo que dijo fue que el barco nunca pidió poder atracar, ahí hay una contradicción. No, no necesariamente, no es una contradicción, como sucede en muchos negocios, primero hay comunicaciones informales, algún otro actor lo ha de alguna manera transmitido así, es como sucede, comunicaciones informales en la medida que está todo el terreno preparado para poder avanzar hacia la formalidad del pedido, se avanza. Como ya de primera mano en la informalidad se le dijo, mirá, vas a tener que esperar tanto tiempo, ya el armador ni siquiera el hijo hizo la contradicción. Ahí está, no lo piden porque antes le dicen que va a tener que esperar. Exactamente. Ahí me queda una duda con respecto a cómo es la operativa, por desconocerla, porque lo que he leído es que se estaba esperando que se retiraran cruceros. Bueno, esa era la demora que estaba provocando la congestión y lo que tenían que esperar para que ese barco de contenedores pudiese entrar a la terminal especializada, ¿es así? Yo por buen orden, y reitero, no quiero entrar en una polémica con las autoridades porque además particularmente las autoridades del puerto trabajamos diariamente con ellos. No, pero mi duda es si en una terminal especializada también corresponde que vayan los cruceros, esa era la duda. No, 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 la terminal especializada tiene por objeto operar buques portacontenedores. Y por esa razón está el término de especialización. Por eso me surgía la duda, porque la información que había trascendido era que lo que se estaba esperando era que se retiraran cruceros para que pudiesen entrar los barcos de contenedores. La información que brinda la autoridad, y acá voy a hablar un poquito por la autoridad, pero de alguna manera a darle una mano. En realidad no es de la terminal especializada, sino de los cruceros desde los muelles públicos. Bien, bien, bien. Ahora, desconozco el detalle exacto de esa charla. La situación de la congestión no es nueva porque, de hecho, parte de los argumentos para hacer este cambio se daban al revés, ¿no? Desde la ANP y desde Catondasí también se señalaba, bueno, lo que pasa a veces en los muelles públicos que gestiona Montecón, a veces se da congestiones, la prioridad lo tienen los barcos de contenedores, eso quiere decir que otras embarcaciones tienen que esperar porque la prioridad la tienen los contenedores y entonces de repente se está haciendo determinado trabajo con otro barco que llegó antes y ese barco después tiene que esperar a que se termine con el trabajo de los contenedores por esto otro que señalábamos. El 90%, digamos, el gran negocio de Montecón tenía que ver con los contenedores. ¿No se cambió ahora un poco eso a realidad, pero sigue pasando lo mismo que ya pasaba antes? ¿Cuál fue el tema de las barcas paraguayas, por ejemplo, en su momento? A nivel de muelles públicos, hay un elemento que es importante, Montecón no administra los muelles públicos, los muelles públicos, las prioridades de atraque, los propios atraques están definidos en función de los distintos reglamentos que la ANP dispone para cada muelle, que no son todos similares, no todos los buques tienen la misma prioridad en los muelles. Desde el punto de vista operativo, a nivel de muelles públicos históricamente, no ha habido mayor problema de congestionamiento. Pero esos problemas fueron públicos en su momento. Hubo alguna situación puntual, pero muchas veces es por el propio ejercicio de la actividad y del negocio. A veces los armadores paraguayos deben esperar que venga el oceánico para esperar sus contenedores de importación, por lo cual atracar tampoco es una opción, porque la carga todavía no llegó al país. Son situaciones puntuales, como en toda industria hay, muy de detalle y no quiero marear en ese sentido, pero no ha habido históricamente un problema de congestionamiento. El buque terminó siendo escala en Buenos Aires, ¿qué implicancias tiene esto para el comercio exterior? La carga bajó en Buenos Aires, por lo cual no llegó en el tiempo que estaba previsto para los distintos clientes. Genera extracostos a la línea naviera porque tiene una parada más que no estaba prevista. Esos contenedores en Buenos Aires se tienen que operar, se tienen que volver a cargar otro barco que después tiene que venir para Montevideo. Hay costos en el puerto de Buenos Aires de estadía y a su vez hay una demora determinada para la carga que iba a llegar de importación y la que se iba a ir de exportación. Ahora, el tema que divide las aguas en el puerto es el tema de si la terminal especializada tiene que tener todo el tráfico de contenedores. Ese es un tema. Ahora, si cuando está congestionada y no tiene espacio y el barco necesita otro lugar o se va del Uruguay y esa opción es Montecón, ¿eso qué quiere decir? Que no se le haya dado el permiso, habla de... porque ya no es el tema de fondo. Sería... incluso recuerdo que se dijo que Montecón iba a seguir teniendo trabajo porque no iba a poder Montecón así procesar todo el tráfico. Eso recuerdo que se dijo como argumento en la discusión. El hecho que no ocurriera en este caso habla de una animosidad contra la empresa, habla de que hay algo más allá de la discusión de fondo de quién tiene que tener la terminal especializada. No, yo reitero que no quiero arrogarle a la autoridad ningún tipo ni de animosidad ni de sentimiento que no me corresponde. No lo creo así. Nosotros estamos siempre dispuestos a la orden, no solamente para negociar, para invertir, para aportar, para seguir contribuyendo. Montecón tiene 22 años en el puerto de Montevideo y el grupo tiene cerca de 70 años de presencia en Uruguay con distintas empresas. Por lo cual la apuesta por Uruguay, independientemente del gobierno que sea y esté de turno y autoridades, siempre va a estar. Ahora, ¿por qué fue ese deberías consultar? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué fue ese tipo de respuesta? ¿Por qué no se maximizó la capacidad de los muelles públicos? Que Montecón entiende que existía la posibilidad para evitar que este barco tuviera que ir a Buenos Aires. ¿Por qué pasa todo eso? Habría que preguntarle a las autoridades del puerto. Pero permíteme, Leo, y aprovecho y tomo parte de tu consulta. Es muy difícil, imagínense. Yo ingresé a Montecón en enero, febrero del año pasado, 2022. Teníamos 405 empleados directos. Hoy somos 255. Producto de la pérdida que sufrimos de estos decretos y del volumen que nos han quitado. Tenemos el 20% del mercado. Hay meses que, en función de cómo se ven algunas variables, la empresa está en punto de equilibrio. ¿O no? Es muy difícil una empresa que tiene este nivel de inversión, esta escala, a todo nivel, inversiones, amortizaciones, gente, estar a la espera si algo se cae abajo del balde. Porque no es sostenible. ¿Qué pasó con esas 150 personas aproximadamente que decís que ya no están trabajando para Montecón? ¿Dónde están? Bueno, primero lo lamentable de tener que tomar esta decisión. Bueno, en la historia nosotros no habíamos hecho una reestructura así. Ninguna de las compañías incluso. A su vez, Montecón garantizaba el mayor nivel de jornales en los trabajadores portuarios dentro del puerto de Montevideo. Calidad de trabajo. La mayoría de estas personas hoy entiendo que están en el seguro de empleo. No fueron tomados ni por Catanasí ni por la ARP. Por un máximo de directos, directos de los afectados, un máximo de 30 personas en TCP. Algunos otros que estaban activos y que vinieron a ser buscados. Es la ley de mercado. No tengo ningún problema con eso. Pero personal activo que estaba en Montecón también fue incorporado en TCP. Por lo cual la mayoría está en seguro de paro. Tengo entendido que la Administración Nacional de Puertos decidió licitar un área pública en la que Montecón realiza su operativa de movimiento de contenedores desde hace muchos años. ¿Qué actitud va a tomar Montecón? ¿Se va a presentar a la licitación? Montecón compró el pliego. Lo está estudiando. Hizo una serie de consultas vinculadas al pliego. Algunas fueron respondidas esta semana, el 31, consultas que hicimos hace un mes. Otras aún no han sido respondidas. Por lo cual seguimos en estudio para ver si nos vamos a presentar. Porque en la medida que hay consultas que no han sido respondidas, no tenemos las garantías que necesitamos para hacer una propuesta firme. No presentarse, ¿qué implicaría? No presentarse implicaría que eventualmente si hubo otra empresa que está interesada y compró el pliego y se presenta, esa empresa licite y gane eventualmente. Y bueno, la NP por un tema de normativa está obligada a arrendarle área y espacio a Montecón. ¿Pero eso implicaría que Montecón, qué pasaría con Montecón si no se presenta? No, no. La parte de la discusión con Montecón, según lo plantea Catorna así, tenía que ver con lo que ellos llamaban la calidad de contratos precarios que tenía Montecón con la NP. Lo que decían es, bueno, nosotros ganamos en su momento la terminal especializada, hacemos inversiones porque sabemos que estamos a años. En realidad los permisos que va obteniendo Montecón, que son varios, que son distintos, no es uno solo, se van renovando cada seis meses. Y eso es parte de, entendían ellos, las diferencias que se generaban entre uno y otro competidor, porque las inversiones que tenía que hacer uno y lo que tenía que pagar para ser parte de la terminal especializada no es lo mismo que para estar en el muelle público. Es buena la pregunta, Nicolás, y te agradezco. Son conceptos distintos. A ver, en la medida que Montecón es un operador portuario que tiene volumen de carga muy significativo, como ha tenido históricamente, la NP como autoridad portuaria está obligado a arrendarle un espacio. Eso con relación a la pregunta que me hacías hoy más temprano. Y eso implicará que nos cambiaremos de locación y arrendaremos como históricamente se hizo. Después está bueno esto que me preguntás porque la palabra precaria se ha utilizado utilizando la connotación negativa que tiene esta palabra, pero es como está nominado el sistema. Formalmente está bien mencionarlo así. El sistema se llama así a nivel de ANP. Montecón no pone las reglas. Las reglas están puestas incluso desde hace muchos años a nivel de ANP. Y el esquema, Montecón se atuvo siempre a la legalidad del esquema y de la normativa. Y arrendó áreas muchas veces a su propio riesgo. Porque Montecón no es quien carga los contenedores y sabe cómo van a venir los buques, y saben si van a venir llenos o no. Entonces, paga por antemano, arrienda por antemano a la mayor tarifa de almacenaje sin saber si ese espacio va a poder ser ocupado o no. Y ese fue un esquema. Y en 2021 Montecón pagó 20 millones de dólares a la ANP, de los cuales 14 millones de dólares fueron por uso de área. Una cifra muy importante. Muy, muy importante. Y en relación a lo que le corresponde a TCP o a Catón Nací para participar de TCP, ¿cómo es esa diferencia entre lo que paga uno y otro? Es que son configuraciones distintas. Son configuraciones distintas. Montecón trabaja en muelles públicos, en una operativa en la que además hay otras operativas. Eso impacta en la propia dinámica de la operación, en la propia necesidad de fuente de trabajo, por esa razón Montecón tenía muchos más empleados, porque tenés que controlar una serie de aspectos diferentes, distintos. Hay buques forestales, hay cruceros, hay buques de animales en pie, hay buques científicos, hay graneleros. Entonces, son esquemas que no son comparables. Ahora, el esquema en el que operaba Montecón, históricamente, desde el 2021, que es la fecha de su nacimiento como Montecón en sí, ya estaba y era un dato del examen, de alguna manera, para cuando se presentó Catón Nací. ¿En qué están las posibilidades o las denuncias presentadas por Montecón contra este acuerdo? ¿En qué niveles se están jugando y en qué etapas estamos? Mirá, ahí voy a tratar de ser sintético, no voy a esquivar la pregunta, pero es un aspecto más de resorte de los accionistas. Yo, como CEO de la compañía, tengo el deber de mantenerla sostenible, operativa y dinámica, de alguna manera. Pero Montecón presentó como Montecón dos acciones a nivel local. Una frente al TSA, otra ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Las acciones a nivel de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en un hecho sin precedentes, fueron, de alguna manera, anuladas en su proceso de investigación. ¿Por decisión del Ministerio de Economía? En dos oportunidades, a pesar de que la propia Comisión alegó que era de recibo y que era el órgano competente a los efectos de estudiar el tema. ¿La del TSA? La del TSA está corriendo y está en proceso. Y luego los accionistas, en función del Tratado de Promoción de Inversiones y Defensa de Inversiones que tienen firmado Canadá con Uruguay y Chile con Uruguay, porque Montecón es una empresa que tiene dos accionistas, el Grupo Ultramar y la empresa Atco, de Canadá, están estudiando el avance del proceso internacional. O sea, ese es un proceso similar al que se dio en su momento al revés con Catón Nazi cuando estaba en vías de demandar al Estado uruguayo y se generó una negociación con el gobierno, primero con el del Frente Amplio y luego con el gobierno del Partido Nacional. Sí, desconozco si Catón Nazi lo llevó a efectivizar. El nuestro ya ha avanzado de manera real. ¿Avanzado de manera real qué? Bueno, se presentaron las cartas internacionales, que es el primer paso que los tratados definen, como tratar de generar un acuerdo amistoso frente al diferente. Lamentablemente, estas cartas no fueron respondidas. Pasó todo el tiempo, pasó el tiempo que está establecido a los efectos de generar una respuesta, de tener un ámbito de negociación amistosa, y pasamos a la fase 2, que es estudiar el proceso internacional, que es en lo que están los accionistas ahora. Y ustedes, al respecto de esto, ¿creen que va a haber alguna negociación o que todo va a seguir el curso hasta el final? Nosotros estamos a la orden para que suceda. Siempre hemos estado a la orden del gobierno, siempre hemos estado a la orden para asistir a las instancias que nos convocan. Lamentablemente, no ha habido instancias en las que nos hayan convocado para negociar estos aspectos, para conversar. Ni siquiera tuvimos un recibo de las cartas internacionales. Acá el subsecretario de la Isola dijo que la relación era buena con Montecón. Es que nosotros pretendemos mantener un buen vínculo, y es lo que queremos, porque hemos ofrecido incluso invertir en distintas acciones, en distintos aspectos, a lo largo de la historia. La realidad es que nosotros estamos acá para seguir, para seguir haciendo negocios, para seguir incorporándole al país nuestra capacidad, nuestro conocimiento, las inversiones asociadas, para dar un servicio de excelencia, que es lo que ha hecho siempre Montecón, de destaque, gracias a su gente. ¿Pero eso es posible en el actual marco jurídico del acuerdo? ¿Creen que se puede seguir con el actual sistema de otorgamiento a Catón Nací y lograr eso que ustedes proponen? En la medida que Montecón, voy a corregir el inicio, en la medida que el sistema de decretos sigue en funcionamiento, y por ejemplo, otro servicio sea obligado a trabajar con TCP y se le saque a Montecón, ya empezamos a tener un problema de escala y de viabilidad muy seria de Montecón. Por lo cual, si esto sigue adelante de esta manera, sin ningún tipo de diálogo, es muy complejo. Nosotros siempre vamos a tener la mano tendida, siempre. Perdón, entonces, porque creo que lo dijiste, pero no sé si lo terminé de entender. ¿Cuáles son los plazos, entonces, que se manejan a partir de ahora en esta etapa que están respecto a la demanda internacional? Vos sabés que no tengo los detalles, entiendo que hay un plazo en torno a un par de años, por lo menos, para hacer presente la demanda. Para hacer presente la demanda. Y en estos dos años, eventualmente, una negociación podría deshabilitar eso, que no es el escenario igual que uno puede esperar, según lo que ha dicho el gobierno. Las señales que ustedes han tenido hasta ahora es que esta transformación en la forma en que funciona el puerto se va a mantener. Bueno, ahí, de alguna manera, el gobierno es mano. Por lo cual, nosotros siempre vamos a estar a la orden para sentarnos a conversar, para aportar. Y si se detiene este proceso de reasignar servicios, si nos quedamos como estamos ahora, ¿Montecón seguiría adelante con su demanda? O, bueno, en este punto, que más o menos logran el punto de equilibrio y seguir funcionando, lo mantendrían así como está. Bueno, pero, Montecón, el mantener así como está implica asumir una pérdida que es brutal. Una pérdida en la cual, como te comentaba hoy al principio de la charla, mes a mes estamos viendo de qué manera llegamos al nivel del agua. Lo que ustedes quieren es volver a la situación de 2019. Nosotros lo que queremos es que rija la libre competencia. Si nosotros, por medio de la libre competencia, que es en beneficio de todo el mercado portuario, de la comunidad portuaria, del comercio exterior, en definitiva de todos nosotros que vamos al supermercado, si eso se restablece, competimos. Si perdemos en buena ley en competencia, y bueno, en ese caso es la ley del mercado. El mercado es el que define en ese sentido. Pero siempre competimos, no le rehuimos a eso, nos gusta, nos sentimos capaces de hacerlo, por eso queremos competir con total libertad y nos llama mucho la atención que un gobierno liberal no entienda esto. Martín González, gerente general de Montecón, muchísimas gracias por estos minutos. El agradecido soy yo, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 37 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. ¡Gracias!